Música Mi vídeo se ha visto fenómeno Bueno, como han visto el título de la charla que voy a darles es el maravilloso arte de mentir Soy un muy buen escritor y sé atrapar desde el principio con un buen título, que es lo que hay que hacer Iba a empezar diciendo que todo esto que acaban de ver es mentira Es una mentira artística, es un artefacto diseñado mediante literatura Con unas frases que activan el subconsciente Unas imágenes reales de las Islas Canarias, todo filmado en las Islas Canarias Y la música de la traviata Como digo, es un artefacto diseñado para conmover Para que los sentidos de las personas se sientan de alguna forma alterados Por eso digo que es una mentira artística y es la razón de que la charla se llame El maravilloso arte de mentir Yo tengo una pequeña teoría y es de que el origen de toda la cultura humana Viene un poco quizás de un cabernícola Que salió de caza y desgraciadamente pues volvió a su cueva, a su hogar, a su tribu Sin nada entre las manos Y tuvo que inventarse algo y creó la primera ficción Contó una historia, le creyeron, pareció que la contó bien Pero al poco tiempo, con el paso del tiempo Pues en una de estas noches, en delante de un fuego, al que la dijo ¿Y por qué no nos vuelves a contar aquella historia? El tipo se dio cuenta de que lo contaba Ariane Y que igual que haría personajes o personas en su tribu Que se dedicaban a despellejar animales O a cazar mamuts o a cualquier otra cosa Él era encargado de crear la ficción ¿Pero qué es en realidad la ficción y cómo uno lo hace bien? ¿Cómo se miente artísticamente bien? No sé si este es un buen ejemplo de cómo se puede hacer o no Pero al final todo se trata de crear verosimilitud ¿Cómo se crea verosimilitud? Esta noche más o menos hemos oído a mucha gente hablar de arte De artistas, de cómo se hace Pero solamente unos llegan a lo más grande Y otros se quedan en el camino Shakespeare Decían que cuando representaban sus obras Que eran tremendamente populares en aquella época En una representación de Otelo Había gente que se levantaba entre el público Y decía Pero Otelo, tonto, que eres un tonto Que no te está engañando desde Mona Era algo increíble porque al día siguiente volvían a ir otra vez Para intentar convencerle al actor Que no tenía que hacerlo Ese es el gran fin de lo que es la verdadera ficción Llegar a poder confundir la realidad con la ficción O que algo sea tan verosimil, tan creíble Que alguien pueda llegar a confundirlo Pero por qué esta obsesión por crear verosimilitud Dentro del arte Si Ana contó algo antes muy interesante Que era decir que ella lo que quería era Hacer un vestido Que se convirtiera en otra cosa Y que trascendiera al tiempo Ese es el verdadero misterio del arte Y lo que todo artista debe buscar Que es pasar De algo material a convertirlo en un ser vivo En realidad es lo que estaba Lo que estaba pidiendo ella Convertirlo en un clásico Que consiguiera sobrevivir en el tiempo Las meninas son un ser vivo Mucho más importante que nosotros Lleva 400 años viviendo Y pasando millones y millones de personas Por delante de él Esta diferencia entre Algo material Y un ser vivo como arte Dicen que Miguel Ángel Cuando terminó su Moisés Una de las obras maestras de toda la historia Para la tumba de Julio II Cuando lo terminó El Moisés es este Lo conocen, ¿verdad? De la escultura Pero de vez en cuando lo tenía delante Se sentó delante de él Y en un arrebato De los que tenía Miguel Ángel Porque era un hombre De una fortaleza enorme Se levantó con el martillo Con el que hacía todos los obras Y le pegó un martillazo en la rodilla A la hora ya terminada Y le dijo Habla ¿Hay quien dice que le dijo Habla, perro? Pero nos quedaremos en que le dijo Habla No es que Miguel Ángel Se hubiera vuelto loco Y pensara que Que podía llegar a ser O podía hacer Lo que puede hacer un Dios Que es dar vida A la materia muerta Pero él sabía Que había llegado A una de las cimas A una de las grandes cimas del arte Que es conseguir que Como digo Una hora tras cien Se convierta en un ser vivo En el fondo yo creo Que muy poca gente sabe Que es el arte Y para qué se hace Para mí el arte es curativo El arte tiene un poder De curación Sobre los espíritus humanos No es un tema de decoración De que algo nos guste Y lo colgamos en una pared O algo con lo que se pueda hacer Marketing O con lo que se pueda hacer Dinero Sino que los grandes artistas Los grandes maestros Su investigación No está en Imitar la realidad En conseguir que se parezca mucho Se parezca poco Sino que es en conseguir Que ese arte Llega a ser un ser vivo Que pueda curar De alguna forma espiritualmente Al grupo Como hizo probablemente Ese cavernícola ¿Cómo se consiguen esas cosas? O que es el arte en sí? Yo creo que los grandes artistas Los grandes maestros Lo que hacen es Sumergirse de alguna forma En un espacio Que no es conocido Muchas veces Cuando ustedes han leído Un libro magnífico Que les ha gustado muchísimo No encuentran las palabras Suficientes O cuando algo les ha emocionado muchísimo Cuando uno escucha La traviata O escucha El primer movimiento De la flauta mágica No hay palabras ¿Por qué? Porque los artistas En el fondo Lo que han hecho es Sumergirse a unos niveles De conocimiento Que es de propio conocimiento No tiene nada que ver Ni con ser vivo intelectual Ni con tener mucha demoria Ni con nada de eso Sino con su instinto Y su capacidad De observarse a sí mismos De conocerse a sí mismos Y a través de ello Conocer a la masa Ellos como digo Intentan sumergirse En unos espacios En donde llegas a un vacío En el que no hay absolutamente nada Por eso es muy difícil Encontrar las palabras Porque en ese sitio Donde se sumerge el artista Para encontrar las claves Para clavar sus uñas En una carne En una idea Que la vuelva Va a traer otra vez A la superficie Y la va a plasmar En una obra de arte Sea música Sea danza Sea pintura Sea literatura Han clavado Sus uñas En una necesidad Que todos tenemos Para completarnos Ese es el verdadero Fin Del verdadero arte Como digo No de Los objetos decorativos O Esta miseria La que vivimos En el siglo XXI En cuanto a arte No es que no haya Grandes artistas Hoy en día Porque si lo saben Pero si es verdad Que la democratización Del arte Ha conseguido Confundir muchísimo A la gente Y cual es el verdadero fin De lo que se puede hacer Con el arte Para la última parte De esta breve charla Queda la parte De la realidad Es decir Los artistas Intentan imitar La realidad O convertirla En otra cosa Y para ello Quiero contarles Una pequeña historia real Yo hace unos Diez años En 1999 Le contrató La revista Viajeros Para ir a hacer Un reportaje A Las Vegas Pero antes Quiero contarles Un poco La historia De Mark Seymus Uno de los grandes Pintores Norteamericanos Mark Seymus Pintó en 1937 Dos cuadros Blancos Idénticos Eran dos planchas De madera La cala es de blanco No había nada más Y llamó al conjunto 99.000 dólares Lo expuso En una galería De Santa Fe En Nuevo México Y llamó a la exposición De Big La Y la gran mentira Pero lo que aseguraba Mark Seymus Es que una de las tablas La había forrado Con 99 billetes De mil dólares Antes de la cala de blanco Eran dos cuadros Indistinguibles Gemelos Y se vendían Conjuntamente David Rosenthal Era uno de los grandes Coleccionistas de arte Disculpe un momento Gracias David Rosenthal Era uno de los grandes Coleccionistas de arte Y compró los dos cuadros No como pueden pensar Muchos Por hacer negocio De alguna forma Sino que en sus memorias Reconocía Que pasó Noches enteras Delante de esos dos cuadros Blancos Que dependiendo De como venía la luz Se podían ver De una forma O de otra Cuando murió David Rosenthal Hubo un Un escándalo Hubo un juicio Porque la primera esposa De David Rosenthal Reclamaba Uno de los dos cuadros Aquello Terminó En el Tribunal Supremo Nocheamericano Porque la segunda esposa Evidentemente Quería quedarse Con los dos Pero la primera Lo que quería Era que Se radiografiara Con rayos X Para saber Cuando los dos Tenía los 99.000 dólares Fue un lío Tremendo Terminó el Supremo Y el Supremo Declaró en favor Del artista Decía que Los derechos de autor De un artista Defendían el que En el tiempo Cuando ya había muerto Marc Seymus No tenía por qué Saberse Cuando los dos cuadros Tenía los 99.000 dólares No era importante Un año más tarde Robaron uno de los cuadros Todo apuntaba A la primera esposa De David Rosenthal Pero no se demostró nada Y diez años más tarde El cuadro apareció En un cobertizo De Arizona Abandonado Y ahora mismo Ese cuadro El que fue robado Se supone Que no tenía dos dólares Está en el Museo Unhael En Los Ángeles Ahí aparezco yo En esta Me dije contratado Por la revista Viajeros Para hacer el reportaje Sobre Las Vegas Se llamaba El eje del mal Por cierto Estábamos en plena guerra de Irak Primera guerra de Irak Y yo estaba La última noche En el casino MGM El metro Goldilmeyer El casino más grande del mundo Un hotel Con cinco mil habitaciones Y estaba esperando A las cuatro de la mañana Después de cuatro horas A que un jefe de sala De dejar fotografiar La sala de las Salas de máquinas Y de la sala de juego Y delante de la mañana Una mesa de Blackjack Con un tipo Perdiendo grandes cantidades De dinero Y bebiéndose Grandes cantidades De whisky Y a esa de las cuatro de la mañana Cuando yo estaba desesperado Con mi cámara Y con mi tripode Pues ese hombre Se levantó de perder dinero Y estoy un rato Y estoy hablando conmigo En la mesa Era un gran coleccionista De arte Y un gran Un personaje Estos que vale la pena conocer Me invitó a su casa Y yo vi que era La salvación Para mi Artículo Era un gran coleccionista De arte Y era un gran jugador Allí en su casa En el norte De Las Vegas Él bajó Por vino A la pareja Y me dejó Un gran salón Principal Cuando tenía toda su colección De arte Y allí estaba El cuadro blanco Y no el de Los Ángeles Sino evidentemente Era el de la segunda esposa Del señor Rosenthal Y yo tuve el valor Mientras él estaba abajo De rascar En una de las esquinas De abajo Y allí No había ningún dólar Rápidamente Yo supe que el cuadro De las 99.000 dólares Tenía que estar Era Tenía que ser El de Los Ángeles Hice en seis horas Era mi último día Los 550 kilómetros Que separan Las Vegas De Los Ángeles En un coche Recogí todo mi equipaje Y me fui para allá Y llegué justo Media hora Antes de que cerraran El museo Hice algo Mero símil Y es que Me escondí En la tercera planta En el cuarto de baño En un pequeño cubículo Y esperé A que el museo cerrara Y se hiciera de noche Y de noche salí Y entré en la sala Donde estaba El cuadro de Mark Seimas Me acordé mucho Vino Rosenthal Porque tenía Nos que ya no estaba En el museo De Lübenheim Es una cristalera enorme Y entraba de luna Por un lateral Y es verdad Que con las horas De la noche Únicamente La tabla blanca Cambiaba De tonos de color Y dice algo Que todos ustedes Se hubiesen hecho Y es rascar En una esquina Aunque fuese Patrimonio Nacional Americano Para comprobar Si debajo Estaban los dólares Y allí no había Ningún dólar Mark Seimas Había inventado Una historia falsa Es tan falso Como lo que yo Acabo de contarles Si hoy no ha vestido Ha hecho un vestido Yo hago lo que sé No hay ningún Puntor Que se llame Mark Seimas No hay ningún Coleccionista de arte Que se me debí Rosenthal Pero durante unos instantes La realidad ha existido Esos cuadros blancos Han existido En todos en su mente Los han visto Ha habido Cien parejas distintas De cuadros blancos Que han podido ver Es otro artefacto Yo no me considero Un gran artista Que está clavando Sus uñas En el verdadero arte Para traerles a ustedes Algo que pueda curarles Espiritualmente Es una parte Del entretenimiento Yo trabajo En las novenas Trabajo con una técnica Que se llama El falso realismo Escrito está mucho mejor Porque no soy un actor Evidentemente Y puede que me hayan descubierto Pero lo que quería hacer En esta charla En este título De El maravilloso arte de mentir Es maravilloso Porque Es capaz Como he dicho De Completarnos Espiritualmente Conseguir Que creamos Que hay otra realidad Hoy en día Todo parece Excesivamente real Pero los grandes artistas Han sido capaces En los momentos Más difíciles De toda la historia universal De pegar empujones A la realidad El Guernica No se parece En nada No intenta imitar Para nada La realidad De la guerra De hecho Los nazis Que llevaban el arte De generado Y no los querían Pero el Guernica Consigue Ha conseguido De alguna forma Como digo Traer de ese Pozo profundo Donde solo Los grandes artistas Se desenvuelven En ese vacío Del que vuelven A la superficie Para traernos Una obra maestra Como es el Guernica Que mucha gente Creen que es algo Completamente indefenso Les aseguro Que ustedes No podrían Tener eso En su casa Un mes después Les hubiese Aplastado Espiritualmente Tal es el poder Que puede tener Un cuadro Por el que pasan Millones de personas Todos los años Y volviendo A lo que decía Antes en esa conferencia Y para terminar Hablando de la educación Yo creo que los niños Y los adultos También Debemos volver a aprender Cómo se mira el arte Hay que confiar En el instinto Que tiene cada uno A la hora de crear Pero también A la hora de mirar No hay que ser Un intelectual No hay que creer Que uno tiene que saber Mucho o no Uno tiene que saber Qué es lo que produce El arte En sí mismo Y confiar En que el instinto Que uno tiene Cuando está delante Del cuadro En un momento dado De la vida Le puede salvar La vida Y a un niño Educarlo No para que sepa Mucho No para que parezca Delante de los demás Que sabe intelectualmente Mucho No Sino para que aprenda A tener un martillo Durante la vida De cuál es el verdadero arte Que cuando vuelve Ciertas cosas Pueda saber Que ese arte Ha venido A este mundo Para salvarnos Y completarnos Y esa es la razón Por la captura De esta charla El maravilloso arte De mentir Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos